Música Bueno, quería que le dierais las gracias en forma de aplauso a la gente de este maravilloso bar, a la gente de la chica de ayer sobre todo a Rubén que andará por ahí y se lanzará un aplauso enorme para todos los que apoyan la cultura de una manera o de otra Estamos llegando ya a la recta final Estamos llegando ya a la recta final No veo ni convencidos, o igual sí Música Cada adulto una cuestión, en tu cara de todas las respuestas, la iglesia o la clara va, un cura que se llama un sancho y sal, como el sueño que ha despertado, su nombre que no vuelva. ¿Tienes más que perder aquel amor? Y has sido tu único ayer. Hoy en la base, madre, amor, habías caído en una cuenta aún mayor, los pilares de tu nación, me nació en mi sabor. Los pilares de tu nación, me nació en mi sabor. ¿Dónde estarás si no ves más opción? ¿Dónde estarás cuando todo esto acabe? ¿Dónde estarás y no te caigas de la cama? Y no te picante, sino te imagino. ¿Dónde estarás listos? No te puedo de pasar amistades que jamás pidiéndolo lejos. Si no te serás no te roba nada, si no te sacas firmas en con el cuerpo en el cuerpo. Te transporté unpejo defully. Si no te cierro de espíritu de cuerpo. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!